Ir al tribunal. Los tribunales de inmigración en la ciudad de Nueva York se encuentran en Manhattan en las siguientes direcciones. 26 Ferroplaza, piso 12, 290 Broadway, piso 15 y 201 Barrick Street, piso 5. Cuando vaya a su audiencia en el Tribunal de Inmigración puede 1. Traer todos los documentos, incluida cualquier identificación que pueda tener. 2. Llegar temprano. 3. Traer a todas las personas del caso que se tengan que presentar. Esto puede incluir a los niños. 4. Buscar su cita del tribunal y comunicar al secretario judicial que tiene una audiencia. 5. Solicitar un intérprete. En la audiencia también puede pedir más tiempo para encontrar un abogado y preparar su caso. Cada caso puede llegar a tener una audiencia individual. Este es el juicio principal en el que tendrá la oportunidad de presentar su solicitud de asilo o cualquier otro alivio de inmigración, presentar pruebas y testificar sobre su caso. 6. El gobierno federal estará representado por un abogado que presentará un caso contra usted. Este abogado podrá examinar sus pruebas y le hará preguntas a usted y a sus testigos. 7. Una audiencia individual puede durar unas horas o muchos días. Este tipo de audiencia puede ser compleja. Y es muy importante preparar su caso y hablar con un abogado. 8. Es muy importante que asista a su cita en el Tribunal de Inmigración. Si no se presenta, la audiencia social podría afectar su caso. Gracias por ver el video.